Amén. Vamos a leer en la carta de Pablo a los Galatas, capítulo 4, leemos verso 4 en adelante. Más venido el cumplimiento, leemos el 3 para entenderlo mejor. Nosotros cuando éramos niños, éramos siervos para los rudimentos del mundo. Pero ahora dice, más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuantos sois hijos, Dios envió el espíritu de su hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hemos estado meditando mucho en que usted sabe, hermano, que el Evangelio de Cristo arrancó, empezó más bien, en medio de la ley, la ley que Dios había puesto. Y con esa ley, nadie podría, podía alcanzar cumplirla. Como que si dijéramos, y entonces, ¿para qué la ley? Bueno, pues la ley, la ley es, era el conductor, ante la imposibilidad de cumplirla, a Cristo. Como diciendo, ahí está el único que la puede cumplir. Entonces aparece Cristo, por eso dice aquí, en el cumplimiento del tiempo. O sea, primero se habla de una época previa al cumplimiento del tiempo, en que todos estaban bajo, bajo las leyes del Padre, o ley, de tal manera que la ley condenaba a todos, sin excepción. ¿Por qué? No porque el Padre quisiera matarlos, sino porque el Padre, al poner la ley, ponía la imposibilidad humanamente de agradarle a Él los humanos caídos. Entonces, si iba a haber alguna salvación, y de eso se trata, ¿no? El plan de redención, si iba a haber alguna salvación, no iba a ser por la ley. Puesto que acabo de decir que nadie la podía cumplir. Entonces, ¿qué era la ley? Era un educador que no daba el poder para cumplirla. Solo educaba, decía dónde estaban las faltas, dónde estaba la transgresión, etc. Pero vino uno, y gloria a Dios que vino uno, que vino bajo la ley. Lo dice acá, no estoy diciéndolo yo. Dice, lo envió súbdito de la ley. O sea, el que no tenía por qué estar bajo leyes, viene a la tierra y se somete a las leyes. Se somete a las leyes del Padre, como súbdito de la ley, y también se somete voluntariamente a las limitaciones terrenales, como por ejemplo, tener que obedecer las leyes de la gravitación, tener que obedecer leyes absolutamente claras, naturales, como por ejemplo, no podía traspasar los sólidos, no podía volar. Los ángeles vuelan, hermano, y el Señor no volaba. Se limitó. Pero se limitó para que la ley lo demandara. Ahora, ¿vas a cumplir porque eres súbdito de la ley? ¿Cómo no? Voy a cumplir. Pero resulta que el que la cumplió, el único, tuvo que ir a morir. Cierto que la ley lo condenó. Sin tener culpa. Porque Él dijo, hay maldición, de parte de Dios, hay maldición para el que no cumpla la ley. Cualquier transgresión a la ley, cualquier, cualquier motivo de quebrar la ley, muerte. Entonces vino, vino nuestro Señor en el cumplimiento del tiempo para redimirnos a los que estábamos debajo de la ley. ¿Cómo lo hizo? Dijo, yo voy a ir, yo que cumplo la ley, voy a ir a llevar el pecado de ellos. O sea que nos sustituyó en la maldición de la ley. Ahora, ¿para qué nos sustituyó en la maldición de la ley si nosotros íbamos a seguir cumpliendo la ley? O a tratarla de cumplir. No hay, no hay, no hay caso ahí. Él nos sustituyó porque en la sustitución, o Él no tenía pecado, la ley cayera sobre Él, dejándonos libres a los que le dimos nuestro pecado para que Él lo expiara. No para quedar libres, hacer lo que querramos, sino que el tiempo anterior era un tiempo en que todo nos condenaba, hermano. Todo nos condenaba. Dice ahí, lo dice como un niño. El niño, si se mueve para un lado, se mueve para el otro, si se va para adelante, si se va para atrás, todo lo norma al niño. No te va, no corras, no te, bueno, ustedes saben todas las instrucciones que se le dan a un niño. Y vivir siendo niño bajo esas limitaciones, quizás sea tedioso, pero el niño al fin y al cabo no se da cuenta. Además, no puede vivir sin que lo normen. Lávate la cara, no escupas ahí, todos van las instrucciones al niño. Pero si se las dijeran a un adulto, yo creo que se revelaría el adulto, porque no van a estar diciendo lo mismo. Pero el niño sobrelleva eso, porque todavía está bajo ayudas de los padres, de los preceptores, de los mayordomos, etc. Por eso dice acá, hermano, en el capítulo 4, uno, dice que entre tanto que nosotros somos niños, estamos bajo rudimentos, bajo tratos, así como acabo de decir, nosotros no diferimos de los siervos porque nos están controlando, llevando, trayendo, no diferimos del siervo que solo recibe órdenes. Pero luego dice, dice, mire que interesante, es el señor de todos, el niño, heredero, como ahora que nosotros ya somos herederos, aunque todavía no se ha manifestado la herencia. Pero ya somos. ¿Cuántos creen que ya son herederos? Solo que no le han dado los fondos, ¿verdad? Muy bien, pero mientras él no se desarrolla, ustedes saben, el tiempo anterior nosotros no teníamos esa claridad, pero muchos que vienen ya a la gracia tampoco quieren aclararse los ojos y necesitan leyes, reglamentos, indicaciones, etcétera. Porque no se desarrollan, ellos ya no necesitarían eso. Ellos si fueran desarrollados, ya no tendrían necesidad de todo eso que el niño necesita. Pero luego dice, tiene tutores, tiene protectores, tiene mayordomos, hasta el tiempo señalado. La ley natural sería hasta que cumple los 18 aquí en Guatemala, ¿verdad? Digamos, la herencia se la retienen, se la controlan, se la cuidan, hasta se la roban, porque no tiene edad para que le oigan su opinión. hasta el tiempo en que dice, ya soy mayor de edad. Entonces, a un lado los tutores, a un lado los mayordomos, ya él es dueño. Ya puede él ir y sacar dinero. Mientras tanto, no. Hermanos, ¿por qué no entendemos que no podemos mezclar ley y gracia? Si mezclamos ley y gracia, es como que si fuéramos niños y no tenemos herencia a disfrutar. Porque ni vamos a cumplir lo que los tutores nos dicen, ni vamos a cumplir la ley y tampoco vamos a aprovechar la gracia porque no nos pueden dar todo en la mano. Por eso el Señor a veces nos quisiera dar con manguera y nos da con gotero. Porque no estamos preparados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted cree que el Señor no nos querría dar todo? Sí, hermano, de veras. Si fíjese que al mundo de las criaturas les da por misericordia, usted no me puede negar que hay gente abundada en el mundo. Pero eso es misericordia. No es que él tenga compromiso con ellos de darles. Es pura misericordia. Ahora ha estado bajo el pensamiento de que como el Señor no corta la luz del sol para los malos. Tienen el mismo sol que tenemos nosotros. El agua, la respiración. Hay una frase que ha salido por ahí, dice, que Dios no corta la lluvia sobre la mala hierba, sobre las amapolas. ¿Verdad que no la corta? Bien hermosas se dan, hermano. Y mire el uso que le hacen. Entonces, le dejan la responsabilidad al hombre. Pero si Dios le da la lluvia, el sol y las estaciones, los tiempos de siembra, de cosecha, todo eso, al hombre. ¿Qué no estaría dispuesto a dar a sus hijos? ¿Me está oyendo? ¿Qué le negaría? Fíjense que no le negaría nada, porque Dios lo más caro. ¿Y sabe qué es lo más caro? Cristo. ¡Aleluya! ¡Lo más caro! Ahora dice la palabra de Dios, dice, si te dio lo más caro, no te puede dar lo más barato. Ahora, pero no vemos que nos dé todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Todavía necesitamos de tutores, de ayudas, de enseñadores. Pero el Señor nos querría dar todo. Fíjense que tan nos querría dar todo que el que está dentro de nosotros es Dios, Espíritu Santo, Todopoderoso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué no somos Todopoderosos nosotros? Si el Todopoderoso está adentro. Porque no nos damos, no estamos en condiciones de darnos. Cuando Cristo se dio entero, el que estaba adentro hizo las maravillas que hizo. Amén. Y Él transmitió esos poderes a sus servidores y dijo, aún dijo, cosas mayores haréis. Bueno, ¿por qué no se hacen? Porque todavía somos niños de pucheros y de dedo en la boca. Todavía necesitamos que nos digan esto, que nos digan lo otro, que nos digan lo demás allá. Y no disfrutamos de la herencia porque mientras somos niños y tenemos tutores, no nos diferimos de los esclavos. Entonces van a haber gentes que tienen la herencia, son dueños, señores de todo, dueños de todo, pero no tienen nada. El hijo del millonario heredado, que lo heredó, mientras no tiene la edad, le tiene que pedir permiso al tutor para comprar hasta un caramelo. Fíjense, ahora, nosotros querríamos pedirle todo. El ejemplo tenemos en Cristo. Cristo es el hijo amado, el hijo amado. Y estaba el hijo amado aquí en la tierra, no le dieron cuenta bancaria al hijo amado. Tuvieron que llegar hombres y mujeres a aportar y de repente no tenía ya sabe usted que los milagros le llevaban lo que necesitaba. Ese es un ejemplo. Si nosotros confiáramos y nos entregáramos al Señor como adultos en el tiempo cumplido de la gracia nosotros tendríamos todo lo que necesitamos necesitáramos porque Dios no contrata a nadie para no pagarle lo justo. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Usted cree hermano que alguna vez nuestro Señor el hombre santo como vino a presentarse como el ungido hombre el humano se limitó hasta el grado de vaciarse? ¿Usted cree que a él le faltó alguna vez algo y se ha de haber quedado muy triste porque no lo alcanzó? No hermano nunca le faltó nada. Pero él llevó la maldición de la ley que la ley castiga la llevó él. Ahora lo sorprendente es que él como súbdito perfecto que cumplió toda la ley cargó el pecado de nosotros entonces murió en lugar de nosotros ¿sabe para qué? Para que esa maldición la cargara él y no la cargáramos nosotros aleluya gloria a Dios un aplauso pero nosotros estando votados por la ley quebrados por la ley señalados por la ley condenados por la ley todos viene él y lo dice acá en el pasaje que entonces vino a redimirnos a los que estábamos debajo de la ley no estemos pensando solo en la del Sinaí estábamos bajo leyes antes del Sinaí y después del Sinaí en el Sinaí había leyes la ley en la conciencia etcétera verdad de tal manera que todos estábamos condenados si estaban condenados los judíos no íbamos a estar nosotros pero cuando nos quitó la maldición de la ley fue para que nos alcanzas la bendición de la gracia por por qué tenemos que volver a traer la ley en la gracia si la gracia tiene que ser gratuito todo ahora si fuera paga sería por lo que tú hagas entonces sería salario dice que es dádiva dice que es dádiva lo voy a leer es donación así dice esta versión en el capítulo 3 18 porque si la herencia es por la ley por cumplir la ley oiga bien ya no es por la promesa pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham ahora dígame usted si la donación cobra le hacen una donación a usted un regalo ahí le va el regalo y le pasan el recibo vale tanto ya no es regalo ¿verdad que ya no es regalo? no va a ser como hizo un hijo ingrato de esos que hay bastantes en el día de la madre que andan inventando días hermano que amen a la madre todo el tiempo que dejan de estar gastando en los almacenes sabe usted que ese ese hombre nunca ese muchacho nunca le había dado nada a la madre dijo hoy le voy a regalar a mi pobre madre a saber que había ganado o saber que había conseguido por ahí y entonces le lleva una refrigeradora hermano la mamá no sabía ni cómo manejarla pero ahí estaba la refrigeradora nueva gracias mi hijito mamita yo la abrazo ya se fue y que hermano le llevó la refrigeradora y le pagó el enganche que la mamá siguiera pagando el resto esa ya no es donación ¿verdad? entonces nosotros venimos a hacer como como que el señor se donó a sí mismo para pagarlo todo fíjese todo 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 bueno se dio pero ahí venimos nosotros y resulta que ahora el señor sólo hubiera pagado el enganche a pagar nosotros eso es mezclar ley y gracia es quitarle los méritos al regalo o te lo dieron gratuito o es paga por lo que haces no hay más no podemos no podemos quedarnos en medio o lo recibes de gracia donado y sólo lo que tienes que decir es gracias y alabarle y obedecer y todo pero ya por gratitud o o tienes que pagar y entonces ya eres asalariado ¿verdad? un salario bueno entonces visto esto nosotros vamos a ver acá que vino el tiempo en que la ley tenía que ser quitada de en medio porque redimir quiere decir quitar de ahí para que no estemos bajo ese cargo esa acusación constante perenne a fin de que recibiésemos la adopción eso quiere decir hermano que ahora nos adoptaron hijos allá éramos siervos siervos y el siervo pues o jornal o paga o lo que sea o regaño pero el hijo ya no es por paga ahora el hijo está ahí y dice si eres hijo y lo somos dice entonces ya eres adoptado hijo entonces ya eres heredero pero veamos como heredero sí pero no puedes disfrutar de la herencia sino hasta que te madures para tu propia seguridad porque tú pedirías como que como que un niño tuviera la libertad no sin tutores y sin nada con los milloncitos ahí y ese niño pudiera pedir todo el día y toda la noche a voluntad de él helados a medianoche y que más caramelos a las 3 de la mañana en el día no sé que haría el niño pues no sabe que hacer se acabaría en caramelos y en chocolates y en no sé qué se acabaría la herencia como hacen los adultos que no se maduran también que se acaba la herencia con el guaro bueno entonces por nuestra propia seguridad el señor dice bueno yo te voy a dar lo que crea que te conviene por eso te pongo tutores no estás maduro tienes que estar congregado tienes que estar vigilado pero porque eres inmaduro madúrate y yo te voy a dar todo porque tú vas a saber cómo usarlo por eso podemos tener todo lo que necesitamos pero no todo lo que queremos de acuerdo ay el señor por qué no me dará vivir en una mansión enorme allá en la en la en la en la en la cañada donde sea como o si no en la florida no no en la florida aquí la de allá en florida y por qué no te lo da y lo consigue un cantante que solo cantando bobadas vive y el hijo de Dios no lo consigue porque eso sería un gusto que le haría daño ahora bien si lo necesitaras te lo da cómo hago para explicarlo es que es que aquí dice claramente dice que como nosotros somos hijos dice acá entonces al ser hijos él envió en la adopción el espíritu de su hijo para qué para que nosotros seamos transformados lentamente porque somos lentos en la imagen del hijo pero mandó al espíritu del hijo entonces el espíritu del hijo nos hace clamar a va padre pa papá amén gloria a Dios pero no mire hermano no porque a alguien se le ocurra que es hijo ya le va a decir papá le dirá le diría el padre desde arriba desde cuando pero si lo adoptó y le dice papá le dice cómo no aquí estoy aleluya esa es la diferencia esa es la diferencia entre el que no le puede decir padre y el que sí le puede decir padre por ahí anda hoy me pasó una cosa que nunca me había pasado me llamaron de fuera de Guatemala y un pastor me dijo hermano usted no me conoce yo soy pastor de la iglesia y fíjese que aquí anda aún su hijo y cómo se llama le dije se llama Rogelio me dijo le dije yo no tengo ningún hijo Rogelio pues fíjese que y dice se empezó a rascar la cabeza según me imaginé sabe por qué porque los estaba estafando y estaba haciendo llamadas para Guatemala a su mamá y que su mamá la iban a operar ahí está no la van a operar y no es su mamá tampoco y entonces le dije al pastor mire hermano le están tomando el cabello porque no preguntó usted si era hijo hijo del pastor de la iglesia y le dije ya tengo otro hijo pero no porque sea él diga que es hijo ya es mi hijo hermano lo siento mucho no se puede entonces padre dicen en terremoto hasta los ateos aunque algunos no son tan tan frescos y dicen padre por si existes bueno pero fíjese hermano que que el señor nos dio su espíritu porque somos hijos dice así dice lo voy a leer y por cuanto sois hijos das tu espíritu el hijo ahora lo interesante es que para que para que ya no seamos siervos y entonces aquí lo dice en el verso 7 y si no que somos herederos de Dios por Cristo verso 26 del capítulo 3 dice porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Cristo Jesús y dice en el 29 y si vosotros sois de Cristo ciertamente si miente de Abraham sois y conforme a la promesa los herederos por ahí anda la gente dice no si todos somos hijos de Dios como que dice todos tenemos derecho de la herencia cual cual será que los crió Dios como no porque no hay nadie que no haya sido criado por Dios pero hijo es mediante la filiación en Jesucristo entonces sin Cristo no hay hijo de Dios aún los que son hijos de Dios antes de Cristo antes de venir Cristo a la tierra mejor dicho ellos se tienen que salvar en Cristo no tendrán los mismos rangos pero se van a salvar en Cristo porque no hay ni la mitad de un hombre que se salve sin Cristo de tal manera que todos los que se salvaron en tiempos de la ley en tiempos patriarcal en los tiempos de Adán se salvaron por gracia por gracia imagínese usted que el mismo el mismo Moisés que es el que trajo la ley se salvó por gracia entró a Canaán por gracia no entró por ley la ley lo mató pero el Señor lo resucitó y le entró a Canaán en la transfiguración por gracia pura gracia ahora si el padre de la ley entró por gracia quien va a entrar por ley si el único que iba a poder entrar por ley era Cristo si no hubiera cargado el pecado de nosotros él entra porque cumplía la ley pero como cargaba el pecado de nosotros dijo yo voy a estar en vez de ustedes pero ustedes hagan uso de esa gracia atesórenla ahora claro él murió pagó y todo y por qué no hacemos uso de la gracia hermano y luego mire luego el hombre y cuando digo el hombre va la mujer también no se me va a escapar porque luego el hombre dice gracia dice libre entonces se va la carne y dice literalmente en Gálatas verá que la gracia es para libertad en el espíritu no en libertad para la carne la gracia es para libertad espiritual y no libertinaje de la carne lo dice la misma carta a los Gálatas dice en el 13 en el 513 porque vosotros hermanos de salvo a libertad habéis sido llamados que bueno verdad libertad hermano ah vaya entonces puedo ya se se va a imaginar usted empieza a quedarse feriado a libertad fuiste llamado bueno entonces ya no tengo que pedir permiso a ninguno bueno solamente que no uséis esa libertad como ocasión a la carne sino libertad en el espíritu ah entonces ya puedo no 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 puede la ley de la gracia tiene ley la gracia que curioso verdad pero es ley del espíritu por eso dice andad en el espíritu y no satisfaréis en otra versión y no satisfagáis los deseos de la carne entonces hay una manera de aprovechar la gracia que es la libertad en el espíritu pero para eso hay que crecer porque el que el que el que anda en el espíritu o sea el que maduró ya no está bajo ley pero el que lo acusa todo está bajo ley y ay debe ser malo tal cosa debe ser malo el mismo se está haciendo la prisión todo lo que en el espíritu el señor te guíe maduro puedes hacerlo porque el espíritu no se va a equivocar en guiarte lo que pasa es que nosotros no le hacemos caso y hay cristianos de años todavía preguntando si será pecado tener vicios si será pecado irse con los amigotes si será pecado ay hermano eso hasta la pregunta ofende si el espíritu no te va a guiar a eso no vas a tener comunión con lo que con lo que antes te gozabas porque entonces no has crecido a lo mejor no eres nada porque aparte de que muchos no son nada y aparte porque muchos no crecen aparte de eso debemos saber y comprender que estamos en esta tierra bajo el peligro me estoy refiriendo a los cristianos verdaderos que se convirtieron que nacieron de nuevo estamos bajo peligro de empezar en el espíritu y terminar en la carne ¿por qué? porque nos sometemos a cosas carnales nos dejamos dominar por impulsos humanos y dice que aquel que se sujeta a algo es esclavo de ese algo entonces Pablo habla a los gálatas y les dice ustedes ¿cómo es que están yéndose a perfeccionar por sus propias fuerzas? ¿acaso no saben que el espíritu es el que perfecciona? ¿acaso no empezaron ustedes en el espíritu ¿quién? ¿quién los desvió? ¿quién los confundió para desviarse de la verdad? ¿qué sí que se puede uno desviar de la verdad? y lo voy a leer para que no me vea tan extraño 5 7 vosotros corríais bien estaba bonito el cuento que bonito corría que bien iba ganando pero ¿quién los confundió para no obedecer a la verdad? el peligro para el cristiano es que aunque la no se salva uno por doctrina sino por Cristo pero puede uno perderse en el camino y confundirse por mala doctrina yo antes creía que no se podía que uno iba a repeler la mala doctrina como automáticamente pero no hermano si usted está yendo a un chorro de agua se va a mojar hermano no va a salir ileso si usted está yendo a un lugar donde se emana falsa doctrina usted va a salir con unos cuantos chamuquitos colgándole en la oreja ¿por qué? no porque soy cristiano y el Señor me va a preservar si la inocencia pero no la necedad la ingenuidad puede decirte equivocado como le pasó a un hermano que no sabía inglés se fue a meter ahí donde solo hablan inglés y entonces vio una iglesia y dijo que chula se parece a la mi se metió y ya cuando estaba adentro como no entendía el inglés hasta él decía levantaba las manos y todo y eran puros espiritistas hasta que le dijeron espiritistas no sé cómo no sé cuánto le dijeron se dio cuenta a esa ingenuidad no le va a caer un un demonio pero si él hubiera insistido ah estuvo bonito voy a venir mañana mañana se le cuelgan los demonios porque ya en escena porque a mí me han dicho hermanos pero qué pasa uno fíjese que quiere decir que si pasa uno por un lugar de esos ya se contaminó bueno hermano la ingenuidad no la va a castigar el señor por cuántos lugares pasará uno encima gatos negros y gatos morados y bajo y cuántas veces le habrán puesto a uno debajo de la cama un vaso de agua con un huevo adentro y cuántas veces no lo estarán trabajando y usted hondo y lirondo risa y risa pero si usted conviene lo fríen vivo porque el el dios de la gloria permite que atenten contra nuestra seguridad porque por eso si él no las permitiera las tentaciones no llegarían verdad y prueba a sus hijos bueno no quiero decir que es lo mismo prueba y tentación pero vamos a ver aquí qué más cómo se desata esto entonces hermano nosotros tenemos una esperanza de que la ley no nos va a justificar y la esperanza es que cristo nos va a justificar o no cuántos sabrán o habremos transgredido la ley en el día de hoy la ley de dios ah usted no la transgredió dichoso hasta con el pensamiento hermano no, no se haga no se haga pero pero acaso es por la ley que nos vamos a salvar por supuesto que no quiere decir que entonces haga lo que quiera ya lo dije pero oígame bien cuando lleguemos al tribunal cuando nos juzguen el que nos salvó va a estar ahí diciendo no, no, no él no yo pagué por él así así de sencillo pero él el diablo el diablo siempre ah pero él cometió faltas si como no como no yo pagué el diablo siempre está de acusador hermano por eso cuando algo te acuse ahora no es no es el espíritu santo porque el espíritu santo no trae ley ley sinaítica trae gracia y perdón y redargüimiento pero no acusación por eso profecías acusadoras no son del espíritu serán del deseo de la gente que lo quiere tanto a uno hay gente que aprovecha no aquí en algún lugar aprovecha por eso dice así que hermanos si ustedes son hijos tienen que ser hijos como Isaac ah que tremendo hermano sabe que quiere decir eso dice acá hubo dos hijos estoy en el capítulo 4 de hebreos de gálatas siempre entonces dice la escritura habla de dos hijos dice usted sabe que es el pacto sinaítico y el pacto de la gracia entonces de la jerusalén de arriba entonces dice déjeme encontrarlo acá dice dos hijos 22 verso 22 4 22 porque el cristo está que habrán tuvo dos hijos y esos dos hijos uno era de la sierva agarro y este nació de la carne según la carne dice aquí en el verso 23 pero también tuvo otro dice que ese fue de la libre Sara que representa la Jerusalén ahí Jerusalén de arriba entonces dice oiga bien eso pero el de la libre nació por la promesa en cambio el otro nació según la carne ahora viene la parte seria entonces dice y fue engendrado para servidumbre en la natural pero dice el 26 más la Jerusalén de arriba es libre la cual es la madre de todos nosotros los libres y entonces dice más así que 28 hermanos nosotros fíjense nosotros como Isaac somos hijos de la promesa donación pero como entonces sucedió que el de la carne perseguía al de la promesa así ahora los de la carne persiguen al que había nacido según el espíritu esa es la razón del choque de los hijos a lo Isaac con los hijos a lo Ismael por eso de repente hay una pareja por ahí el señor conoció a uno los dos y se llevaban muy bien antes porque nacidos de la carne los dos pero de repente nace de arriba uno y ya chocó ya le dice el otro le dice ah como no santulona santurrón santurrón ahora ya está el santo turrón santurrón y se burla y hace todas las cosas pero a lo que yo voy es que el verso 30 de una vez lo dice si usted quiere herencia hermano si usted quiere la herencia que el señor le tiene preparada a sus hijos no es por asistir a la iglesia no es por tener una filiación en una iglesia no es ni siquiera por cantar ni siquiera por predicar es porque verso 30 porque dice echa fuera a la sierva y a su hijo porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre solo ver heredar el hijo de la libre ahora si usted se quiere meter a legalismos si usted se quiere meter a compromisos que la ley lo amarre y que usted viva bajo penas y que si no hace esto si no hace el otro si ya lo libertó el señor y si es realidad usted es libre y se desarrolla usted mismo va a impedir en el espíritu que se vaya la carne yo me recuerdo cuando la la gracia empezó a entrar a borbotones aquí en la iglesia muchos jóvenes que todavía están tirados se fueron al mundo y jovencitas también entonces y hasta me decían usted tiene la culpa porque mire se fueron al mundo no nunca salieron de ahí o regresaron por apetitos carnales están evidenciando el sarampión pero el sarampión ya no tenían estaban amarrados por una ley incubando el sarampión pero como no salía la cara todavía ahí estaban muy santitos pálidos después estaban rojos de sarampión porque según ellos la gracia les daba permiso pero el que realmente ha nacido de nuevo sabe que la gracia lo compromete más solo que por amor aleluya porque cuando tu padre te regueña no lo insultas porque lo amas si dejas de amarlo hasta le pegas yo sé de hijos que matan a sus padres porque no los ama este compromiso es por amor la ley es hace siervos y esclavos que solo anhelan libertad pero la gracia hace esclavos voluntarios ejemplo y con eso termino se terminó el tiempo del esclavo en la ley de la esclavitud entonces decían al esclavo bueno gracias por el tiempo que me serviste ya te llegó el día de libertad entonces te vas a vivir tu vida entonces decían unos ni les acaban de decir eso ya iban con todos sus chunches para afuera pero otros le decían al dueño mire patrón usted fue muy buen patrón y usted no tengo nada que sentir yo no quiero irme no pero estás libre ya no vas a poder estar aquí porque ya no te voy a poder mandar no pero yo me quiero quedar me quedo aquí con usted bueno entonces vamos a hacer un pacto te quieres quedar vas a ser ahora ya no como esclavo sino como uno hijo de la casa entonces vamos a hacer pacto de sangre y le agradaban la oreja ya se quedaba él comprometido con la casa y se quedaba feliz ahí no quería irse a ir a romper lanzas allá afuera entonces ese esclavo servía ya no por tarea ya no tenía tareas hermano porque ya no tenía sueldo tampoco entonces servía por amor servía mejor que antes y no tenía no tenían que entregar cuentas estaba como jubilado dentro de la casa gloria a dios gloria a dios verdad ahora esa es la palabra esclavo que emplea pablo pablo esclavo de jesucristo ya no no quiere decir siervo esclavo suena más bonito siervo mejor si se pone ministro suena más bonito pero pablo decía no 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 es que la verdad era palabra en vez de poner ahí siervo pablo esclavo el siervo tenía salario el esclavo no su salario era amor de allá y de acá de él del padre y de él para él para allá para acá no le faltaba nada no le faltaba nada pero no como salario yo no sé si los hijos bueno ahora se ha mal entendido eso pero yo no sé si los hijos le cobran al papá en la casa o le el papá les da pero no le cobran mira tal vez haya costumbre saber cómo pero al criado me lavas el carro y te voy a pagar el hijo cuando siente uno ya está lavando el carro no hace así a menos que sea saber qué clase pero lo tiene todo entonces no se le ponen tareas no se le piden cuentas ahí está el hijo feliz y contento aparte es que no quiera coger nada de lo que es de él depende de las relaciones de padre ahora no se entienden mucho esos ejemplos porque la cosa está al revés está terrible eso pero terminemos entonces y vamos a administrar vamos a a que el señor nos ayude ahí está el fondo musical que a mí me gusta mucho porque inspira oiga bien ole y vas a ser acusado siempre o gracia y vas a ser invitado a no perder el amor y la gracia te va a perdonar la mujer que llevaron a Cristo fue perdonada no no fue justificada ahí porque no podían justificar lo que hizo fue perdonada eso quiere decir gracia inmerecida favor yo te perdono no te condeno pero pero dice Betty no peques más o sea que esa mujer se ha de haber levantado de ahí ya sin las acusaciones de la ley porque estaba bajo la gracia de Cristo pero no para seguir viviendo igual yo le decía a algunos hermanos que platicábamos eso si el señor hubiera vuelto encontrar a esa mujer en lo mismo como la hubiera tratado porque le dijo Betty no peques más le dio la fuerza yo estoy seguro que ya no volvió a lo menos no dice la Biblia que haya vuelto al pecado ese porque la gracia compromete en amor déjeme decirle esto antes de que ministremos minutos usted no quiere ofender al que ama aunque involuntariamente pueda suceder pero usted no lo quiere ofender pero tiene temor de ofenderlo porque lo ama ahora si tiene temor de ofenderlo por castigo que le va a venir es diferente eso sería ley por eso hay miles de cristianos entre comillas que están huyendo del infierno y por eso van a Cristo dicen ellos pero no dice la Biblia que por miedo al infierno vamos a ir nosotros a Cristo sino porque el Padre nos envía a Él aunque no hubiera infierno usted sabe que a veces se habla es que por fe tiene que ser todo sí por fe inclusive usted no ha visto el infierno y sabe que hay un infierno usted no ha visto el cielo y sabe que hay un cielo es por fe pero eso sí en amor ahora no hay nada obligado por eso el gran apóstol Pablo dice os ruego no y aunque puedo ordenar os ruego aleluya mientras más amemos al Señor menos a la vista va a estar la ley porque es como el Padre que no tiene necesidad de que le ordene un juzgado que le lleve la leche a sus hijos los botes de leche cinco botes de leche por semana obligado con policía que padre yo creo que hasta les va a caer mal la leche a los muchachitos pero que padre es sino un padre real que no necesita que le diga que lleve la leche aunque él no coma lleva la leche aunque no haya policía lleva la leche porque el vínculo del amor es más fuerte que todo debe ser amarga la leche obligada levantemos las manos somos hijos y herederos maduremos si queremos disfrutar ya de los adelantos de la herencia o los vamos a quedar sin disfrute aunque somos dueños ¿se va a contentar usted con saber que es dueño? o va a usar de la herencia use de la herencia no abuse de la herencia vivamos para agradarle aleluya vamos a orar ministrar aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya ayuden allí a los hermanos que Dios te bendiga que Dios te siga usando allá aleluya reciba bendición tiene asegurada la herencia pero usted es el que decide cuando la va a usar tampoco solo por desear tiene que agradar madurar entender con que se le agrada a Dios para agradarlo aleluya reciba hermano reciba ahora heredero no se quede niño no se quede que parece esclavo no de Cristo sino a saber de que en nada difiere del esclavo el niño aunque es dueño de todo entonces el mensaje es maduremos y disfrutaremos no maduremos y estaremos solo deseando suspirando ay si tuviera ay si viniera ay si alcanzara maduremos y va a pedir menos y va a recibir más aleluya porque a veces pedimos sin saber cómo aleluya aleluya reciba en el nombre de Jesús le está avisando el Señor que tiene herencia le está avisando el Señor que puede pedir pero si pide maduro va a recibir y si no quién sabe quién sabe le haría daño aleluya reciba hermano reciba 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 en el nombre del Señor no se vaya no se vaya igual gracia es favor es donación no es compra es donación por gracia por donación somos salvos aleluya el alma va a aprovechar en la medida que se entregue y va a tener premios que tampoco los premios los merecemos porque es por la gracia aleluya aleluya es 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 o es Gracias por ver el video.